Función inyectiva. Bueno, ¿a qué se le llama función inyectiva? Vamos a ver. Nosotros tenemos una función que va desde un conjunto A, que sería el dominio de la propia función, y se transforma en números de un conjunto B, que sería la imagen de esa función F. Ahora, ¿esa función sería inyectiva si no existen dos elementos distintos del dominio de la función, del conjunto A, con una misma imagen de B? Es decir, aquí tenemos dos ejemplos, uno de una función que sí es inyectiva y otra no es inyectiva. La función va de AB. El conjunto A tiene los elementos del dominio 1, 2, 3, 4, igual que aquí. Y como podéis comprobar, al elemento 1 le corresponde una sola imagen, al elemento 2 una sola imagen, al elemento 3 una sola imagen, al elemento 4 una sola imagen. Eso sí es una función inyectiva. Sin embargo, aquí el dominio es el mismo, pero a 1 le corresponde una imagen, a 2 otra imagen, a 3 otra imagen, pero al 4 se repite una imagen, la C. Esto quiere decir que no es una función inyectiva. Gráficamente hablando, lo podríamos ver así. Si tuviéramos esta gráfica de esta función, que es una parábola, nosotros trazamos esta línea en rojo. Si esa línea corta a al menos dos puntos o más de la función, quiere decir que no es inyectiva. ¿Por qué? Porque para una imagen I igual a 2 existen, si os fijáis, dos números que pertenecen al dominio. Por lo tanto, no es una función inyectiva. Sin embargo, en este caso sí, porque si yo trazo esta línea roja, recta roja, solo corta en un solo punto. Es decir, a esta imagen le corresponde solo un origen, un valor que pertenece al dominio. Esto sí es una función inyectiva, esta no la es. Analíticamente hablando, nosotros podríamos calcular si una función es inyectiva o no de la siguiente forma. Nos dan una función 4x-1. Para que sea inyectiva quiere decir que la imagen de cualquier número, de cualquier valor del dominio, tiene que ser igual a la imagen de otro número. Entonces, si yo llego a la conclusión de que A es igual a B, quiere decir que solo tenemos una única imagen para cada uno de los puntos del dominio. Dicho de otra manera, si yo demuestro que las imágenes son iguales, estoy demostrando si los orígenes son iguales. O dicho de otra manera, a imágenes iguales me tiene que dar por narices valores del dominio iguales. Entonces, sustituyo f de A igual a f de B. Sustituyo en la función, donde ponga x por A, 4A-1. O donde ponga x por B, 4B-1. Los menos 1 se van, me quedaría 4I igual a 4B, los 4 se van y me queda que A es igual a B. Es decir, que para que yo tenga dos imágenes iguales, por narices tengo que tener dos orígenes iguales. Si no, no se cumpliría. Por lo tanto, esto sí es una función inyectiva. Aquí pongo un contraejemplo. Es decir, si nos dan esta función, voy a demostrar que hay imágenes iguales a ver si me dan orígenes iguales. Sustituyo, 3A-1 igual a 3B-1, se van los menos 1. 3A-2 igual a 3B-2, los 3 se van y me quedaría que A es igual a B-2. Es decir, A es igual a la raíz cuadrada de B-2, que sabéis que es más menos B. Entonces, si os fijáis, para un valor del dominio A no es igual a B nada más, también es igual a menos B. Hay dos valores, por lo tanto, quiere decir que no es inyectiva esta función.